Ustedes no se imaginan cuántos estudiantes tengo que tienen un nivel avanzado español porque tienen una pronunciación súper buena, un vocabulario rico, conjugan cualquier verbo, pero aún así, cuando hablan como que no expresan emoción, como que se quedan cortos, como que sus mensajes pierden fuerza. ¿Ustedes saben por qué es? Pues la razón es que les falta DRAM. Y el español es un idioma dramático. Y hoy les voy a enseñar a ponerle ese saborcito, ese picante, ese ahí al español. ¡Hola, Bocamallos! Bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy les voy a enseñar algo que muy probablemente nunca nadie les había enseñado, y es como poner drama al español. Español es un idioma romántico, dramático, exagerado, es supremamente descriptivo. Y hoy les voy a enseñar 6 de 12 técnicas que yo les enseño a mis estudiantes para darle drama, expresividad al español, para que cuando hablen suenen menos parcos y más como nosotros, los hablantes nativos. Quiero aclarar que aquí les voy a compartir 6 técnicas, pero realmente tengo un listado de 12 técnicas súper completas y súper útiles. ¿Dónde pueden ver las otras técnicas que faltan? Bueno, esas técnicas van a estar en un video especial para los suscriptores de Español con María en Patreon. Si ustedes quieren apoyar todo lo que hacemos en Español con María, pueden suscribirse a Patreon y además recibir contenido exclusivo. Mis guacamayos, el Español es un idioma romántico, expresivo, alegre, dramático, y muchas personas suenan frías cuando lo hablan. ¿Por qué es? ¿Por la cultura? No. La razón es porque hay una forma particular de nosotros, los hablantes nativos, con la que hemos crecido escuchando y hablando. Y para un estudiante extranjero, pues es difícil como meterse a esta cultura de repente, pero hoy les voy a enseñar algunas técnicas que les ayudan a meterle drama a su discurso. Técnica número 1. Usar verbos intensos. Intensificar esos verbos. Resulta que tenemos las acciones del día a día, ¿no? Por ejemplo, comer. Pero para expresar que alguien come mucho, un hablante nativo probablemente no diga, ay, es que él come mucho, sino que diga, uy, es que él traga, o él se devora. Entonces tenemos el verbo neutral, tipo comer, y tenemos los verbos exagerados, tragar y devorar. Lo mismo sucede con otros verbos como, por ejemplo, dormir. Yo puedo dormir plácidamente o puedo profundizar. Profundizarme es caer en un sueño profundo. Cuando una persona habla con un volumen muy alto, podemos decir habla duro, pero también podemos decir grita, uy, es que él grita todo el tiempo. También podemos decir que alguien acostumbra hacer algo, ¿no? Porque hace parte de su rutina. Un hablante nativo probablemente diga, uy, es que él se la pasa haciendo eso, o él vive haciendo eso. Por ejemplo, yo me la paso grabando videos de YouTube. Eso es como ella acostumbra hacer videos de YouTube, pero exagera, ¿no? Muestra que es como la actividad predominante en mi vida. Técnica número 2. Mostramos que una acción se repite, por ejemplo, diciendo, uy, es que él corre y corre, o ella estudia y estudia, pero podemos agregarle el sufijo dera a el sustantivo que se deriva de un verbo. O sea, tenemos un verbo, por ejemplo, comer, y podemos derivar el sustantivo la comedera, que sería la acción repetida de comer. Entonces, regañar, la regañadera. Esperar, la esperadera. Entonces, yo puedo decir como, uy, me da una pereza ir a esa oficina que es una esperadera todo el tiempo. No, son súper lentos. Técnica número 3. Así como tenemos verbos más intensos, tenemos adjetivos más intensos. Por ejemplo, yo puedo decir que algo es feo y es muy feo, pero tengo el adjetivo horrible que exagera, enaltece esa característica. Lo mismo que lindo, muy lindo, hermoso o precioso. También podemos agregarle el sufijo Ísimo a los adjetivos para volverlos un superlativo. Por ejemplo, es que él es lentísimo. ¡Uy, eso fue rapidísimo! Eso está baratísimo. Cuarta técnica. Cuando una sensación es muy intensa, te mata. Entonces tú puedes morir de risa, morir de sueño o morir de hambre. También, también, cuando deseas algo con todo tu corazón, puedes morir por eso o matar por eso. Por ejemplo, ¡Uy, muero por un viaje a la playa! También, cuando una persona dedica su vida o su esfuerzo intensamente a algo, se mata en gerundio. O sea, él se mata estudiando, él se mata entrenando, él se mata practicando. Entonces es como exigirse muchísimo haciendo una acción. Quinta técnica. Palabras definitivas. Estos son adverbios definitivos que exageran muchísimo. Pueden ser de frecuencia o de cantidad. Por ejemplo, si yo digo que alguien hace algo siempre, todo el tiempo o que nunca lo hace, que jamás en la vida lo ha hecho, que nadie lo puede hacer o que todo el mundo lo hace, que no hay ningún producto que lo iguale o que jamás encontraremos algo como eso. Este tipo de adverbios que nos muestran como extremos nos ayudan a hacer más dramático el discurso. Es que tú nunca me entiendes y tú siempre me gritas. Es imposible, nadie puede siempre gritar ni nunca entender, pero hace parte de nuestro drama del español. Sexta técnica. Preguntar lo que nos acaban decir. Decir lo mismo que dijimos de otra forma para reiterarlo o hacer preguntas de sorpresa, que nos muestran que entendimos, pero simplemente que nos permiten demostrar esa sorpresa. Por ejemplo, que alguien me cuente que algo sucede y yo le diga ¿cómo así? ¿es eso cierto? Obvio que es cierto, si no, no me lo dirían, pero uso eso para mostrar mi sorpresa. O alguien me dice, no, es que me voy a vivir a Europa. Yo le digo ¿te vas a vivir a Europa? Obvio, me lo acaban de decir, pero le agregó drama volviéndolo a preguntar. Vamos a terminar aquí este listado de técnicas, pero les voy a mostrar en una conversación como de español neutral y de español dramático cómo varía el discurso cuando usamos estas y otras técnicas que son las que les comparto en el vídeo especial de Patreon. Quédense hasta el final. Tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Una hamburguesa está bien. Vamos y allá te cuento lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? Ayer mi novio me terminó otra vez. Es la tercera vez que lo hace, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Lo vas a buscar? No creo, ya fue suficiente para mí. ¿Y cómo te sientes? Me duele, pero tengo que seguir. Uy, estoy muerta de hambre. Uy, yo también estoy muerta de hambre. Me comería una vaca entera. ¿Qué quieres comer? Uf, yo mato por una hamburguesa. ¿Vamos? Sí, vamos, pero busquemos un lugar más tranquilo. Es que hay algo que te quiero contar y quiero como un poquito de privacidad, porque justo te quiero contar algo, hoy salió todo el mundo a la calle. ¿Me tienes que contar algo? Dios santo, ¿estás bien? La verdad es que estoy completamente destrozada por dentro. Mi novio me terminó otra vez ayer. Ese tipo siempre hace lo mismo. Todo el tiempo es una amenazadera con terminarte. No lo entiendo, ¿qué le pasa? No sé, no tengo ni idea, yo nunca lo he entendido, no sé qué quiere, qué busca. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Lo vas a buscar como siempre lo has hecho? Yo me prometí que jamás lo iba a volver a buscar. Yo ya no aguanto más. Bueno, guacamayos, tremenda clase de español. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas y que a partir de ahora su español tenga un poquito más de picante. Recuerden que en www.espanolconmaria.com ustedes encuentran los cursos de conjugación, de gramática, de pronunciación, el entrenamiento de escucha, encuentran clases privadas con profesores nativos, salas de conversación y muchísimo más. Vayan a mi sitio web que de verdad tengo cosas increíbles para ustedes y quienes son suscriptores de Patreon van a poder disfrutar de esta lección completa y mucho más contenido exclusivo. Esto fue Español con María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!